En este momento a nuestro invitado del día de hoy, vía Skype, tenemos a Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano Provincia Duarte. Adelante Marcos, buenos días. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, placer de verte. Cuéntanos. Ustedes tienen una convocatoria a huelga por 48 horas por falta de acuerdo sobre tarifa con las autoridades del SDSS. Vamos a ver, ¿cuál es la situación? Perfecto. Ustedes saben muy bien, y la población, que tanto el Colegio Médico como las sociedades especializadas estamos en una disputa con lo que son las ARS, donde ya hemos llevado algunos métodos de lucha en busca de que estos apoyen y cumplan con lo que es el tarifario de honorarios y además la mayor cobertura a los pacientes en sus procedimientos. Tenemos claro que cada día las ARS están cubriendo menos a los pacientes y pagándoles menos a los médicos y a las clínicas. Por lo tanto, es que estamos llevando estos paros para ver si logramos de que las ARS logren cumplir. En un acuerdo que se tuvo, donde se había solicitado un 60% de aumento, las ARS se negaban y han aprobado apenas un 11%, pero el Colegio Médico y las sociedades especializadas no están de acuerdo en este fenómeno. Por lo que se le está solicitando el cumplimiento total. Bueno, si escuchó mi comentario, que lamentaba que no se interviniera aspectos de como es el sistema de salud dominicano, que el ARS hace lo que le da la gana, es cierto, aquí no hay control, pero ¿por qué es que tiene que sufrir el usuario que sí está al día, que está activo su seguro? Porque el aporte que hacen las empresas y el aporte que hace el mismo usuario, nada tiene que ver con el pleito de los médicos y la ARS. Y sufren los problemas. Yo diría que deben de, exclusivamente, las ARS que no están acatando esto, porque no creo que todas estén en la misma condición, usted me lo explicará, sean las que sufran las consecuencias de un paro o del no uso o de la no afiliación de esas ARS. Mira, honestamente, casi todas, o más bien las principales ARS están en igual tasitura. No están cumpliendo los acuerdos, no están aumentando el tarifario acordado que cada dos años se debe revisar. Ellos aumentan el cápita, aumentan lo que es el cobro a los usuarios. Más sin embargo, el aumento hacia el sector salud no llega nunca. Aparte de eso, a los usuarios le están poniendo más trabas cada día, más difícil para aprobarle y cubrirle asuntos de salud que necesiten. Y eso está entre la lucha que tenemos, que se está llevando tanto el Colegio Médico como las sociedades especializadas. Y de esa forma ustedes integran. Doctor, de esa forma integran a comprender, porque yo mismo estaría dispuesto a acompañarle en la lucha para que a nosotros se nos dé los servicios que aún tú vas a buscar y no nos los dan, se fue. Escuchaste la pregunta, Marcos. Apoyar, pero cuando se tenga en cuenta que de los intereses de ustedes, los médicos, los intereses de los usuarios también estén comprendidos en eso que usted dijo al final. Yo estoy de acuerdo en esa parte. Mira, las ARS tienen muchísimos asuntos que los usuarios no comprenden. Y muchas veces, ¿qué hace el usuario? Que le echa la culpa al médico o al centro médico donde asiste. Pero no entienden que es. Tenemos a veces el caso de los pacientes. Parece que lo están llamando al doctor. No le dicen nada a los familiares. Le siguen cobrando. No está en la disponibilidad. Se está cortando. Sí, se está cortando, Marcos. Me están entrando muchas llamadas, doctor. ¿Me entendieron ahí? No, no se oyó. Se cortó. Repítela la última parte. El ejemplo de cuando los usuarios tienen 18 años de edad. Sí. Llega a los 18 años de edad por ser ya mayor. Lo desvinculan. Lo desvinculan, pero le siguen cobrando al papá. Después esa persona necesita el servicio y le dicen que no está activo porque pasó a ser mayor de edad. Pero le siguieron cobrando su cuota. Ni siquiera tuvieron la amabilidad de llamar y decirle, mire, ya pasó a los 18 años. Tienen que hacer este y este tramo. Tenemos otro caso, como el caso de ortopedia. Un paciente, una persona se cae en su casa, se fractura una parte del cuerpo, algún hueso, y no le quieren cubrir los materiales que necesita porque fue un accidente, una caída en su casa porque no fue un accidente de tránsito. Y tiene el familiar o el paciente que pagar ese material. ¿Entiendes? Entonces los usuarios se quejan con el médico o con la clínica donde está recibiendo el servicio. Y si el daño, el malestar es con la ARS, entre un sinnúmero de cosas. Entonces, en ese sentido es que yo digo, estaríamos de acuerdo cuando los usuarios tengamos... Conocimiento de que todo eso es por el... No solo por lo que son las reivindicaciones suyas, sino lo que ha debido de entregarnos a nosotros porque ciertamente estoy contigo y reconozco que es abusivo lo que están haciendo la ARS hace tiempo y los beneficios que están obteniendo producto del manejo de las necesidades de salud de este pueblo. Correcto, así mismo. Bien, Carolina. Doctor. Abre el micrófono. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Doctor, la pregunta es, ¿cuándo, a partir de las 48 horas, qué procedería de no tomarse en consideración la solicitud que ustedes están haciendo? ¿Continuarán los paros? ¿O el nivel de afección en que se está viendo el sector? El estado de prensa que se sustituyó antes de ayer, se dijo, que se amenaza con un paro indefinido a todas las ARS. Wow, wow. ¿Y los usuarios, entonces, qué podría usted decirnos? Claro está que ustedes están en defensa de esta situación, pero sabemos que a nivel médico estamos hablando de millones de dominicanos que se verían afectados. ¿Qué alternativa tendría la ciudadanía frente a esa situación? La primera alternativa es que van a tener que costear su atención, ¿entiendes? A excepción de que sean pacientes de emergencia, porque las emergencias, las cirugías de emergencia serán realizadas. Ahora, las consultas y cirugías lectivas no emergencia no serán cubiertas en estos días. Entonces, frente a esto, hay dos cosas. Pudiesen localizar un recibo del médico que le atienda y con eso reclamarle a su ARS. Posteriormente. Siempre y cuando el médico esté de acuerdo en entregarle un recibo. Bien. Eso sería en caso de que no atiendan el reclamo después del plazo de 48 horas otorgado en este movimiento que va a iniciar el... ¿Qué día es? El miércoles. Ah, hoy. Hoy. Hoy miércoles, sí, precisamente. Es a lo que yo entiendo, lo que yo pudiera decirle, pero veríamos que... Porque en lo personal, un paro por 48 horas, yo considero que es como solamente un mínimo paso. Porque en estas 48 horas, las ARS es lo que se van a economizar mucho más de lo que deberían cubrir. Porque no va a haber consumo. No, pero algunas ARS, como la primera, asume el pago. ¿Se lo desembolsa a los usuarios? Sí, realmente lo desembolsa. Porque en aquella última huelga no les desembolsaron a los pacientes. Sí, sí, siga. Marco. Sí. Una pregunta. ¿Qué ha hecho el estamento público de salud, es decir, el Ministerio de Salud, con relación a este impase que va a afectar a una... Nada. La más mínima intervención, que es lo que yo decía. Que me preocupa que el Estado, liberado, no tiene intervención de nada. No ha aceptado el ministro alguna idea con relación a servir de mediador. Y se hizo una primera reunión en la que se dio una tregua para una segunda reunión y no se llegó a nada. Bueno. Nada, ¿ustedes tienen algo más? No, no, doctor, que nos dejes sobre la mesa un mensaje final para todos los usuarios, para todos los pacientes, para el gremio, para San Francisco. O sea, ¿qué decirnos ya finalmente ustedes como gremio? Frente a esta situación, lo primero es que deben la población en general entender el por qué es esto. Que no es que los médicos que se ganan la cantidad de dinero, no, porque compárenlo con la ARS. Nosotros estamos haciendo el trabajo y las ARS se están llevando, como dicen por ahí, el mazo. ¿Entiendes? Una cirugía que anteriormente cubrían, costaba, el seguro pagaba 30 mil pesos, ahora el seguro está pagando 18, donde las, la, el, la canasta familiar ha aumentado, las exigencias sociales de los pacientes de todo el mundo han aumentado, las exigencias del gobierno, ahí ahora está la recertificación, que tenemos que recertificar, tenemos que ir, que asistir a un congreso internacional y dos congresos nacionales mínimos para mantenernos en actividad. Todo eso es dinero y por eso es parte también de la lucha porque se nos está escapando de, por todos los lados. Así que a la población que por favor que sea consciente, que apoyen este paro que tenemos y que entiendan que no es un asunto de los médicos, que también la población tiene derecho a exigirle a las ARS. Bien, gracias Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano a nivel provincial acá en San Francisco de Macorís.